Si esta canción funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes, después de encender la luz en la oscuridad. Si este versito ayuda para atraerte, las esperanzas puedes recuperar, que nacen en el sol de oriente, y bajan en melodías de libertad. Todos los días tienen sol y tormenta, si pudieras volver a confiar. Anoche resucitaron los inmortales, se escucha nuestra orjecita en los arrabales, que toca algunos yeites sentimentales, estoy un poco perdido y lo saben.